En terrenos o en propiedades con los títulos perfectos, cuando uno resulta propietario conforme una escritura y demás, cuando se pasa a la cooperativa eléctrica, se tienen un medidor en relación a esa propiedad debidamente registrada. La normativa prevé que en algunos casos de tenencia temporarias o accidentales o no con títulos perfectos, pero es pacífica, digamos, boletos de compra-venta de muchas de antigüedad o herencias y demás, la posibilidad de sacar ciertos medidores, no demostrando una absoluta exclusividad de dominio, ¿se entiende? Esa persona tiene la sucesión en trámite o es una casa que no tiene dueño hace 40 años, tiene una prescripción adquisitiva en trámite judicial o un boleto, como te dije recién, firmado hace 25 o 30 años. Bueno, entonces esa persona accede a la posibilidad de tener un medidor de la cooperativa de manera precaria. Juan Manuel, este permiso se lo da la cooperativa, no el municipio de tener un medidor. Ese permiso lo da el municipio, a mí no puede dar la cooperativa, pero bueno, es que es costumbre que lo haga el municipio, previa visita de asistentes sociales o de algún empleo municipal, que certifica de alguna manera que esa posesión es pacífica, que no está controvertida, que no hay otro dueño, digamos, luchando por la tenencia del inmueble, etc. O sea, que hay una tenencia pacífica del inmueble, o que hay una tenencia, digamos, legal, pero con títulos que no son perfectos. Y el criterio de darle, Juan Manuel, ¿y el criterio de darle este servicio es porque es un servicio esencial? ¿Es por eso? El criterio son varios criterios. El criterio porque muchas veces la regularización dominial de un inmueble le cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y mucho dinero. Y bueno, y aparte es parte de la vida, que a veces las asociaciones se complican, que hay varios herederos, que se desconoce el dueño. La realidad es que hay gente que habita un lugar hace muchísimo tiempo y por diversas y múltiples razones no puede acceder a una escritura. Entonces, bueno, esa posesión es pacífica y es imprescindible que también tenga luz, ¿bien? Bueno, entonces esos son los casos relativamente normales. Y después tenés el caso de pedir un medidor de un terreno que es ajeno, independientemente de que la tenencia sea pacífica o no. Entonces, en esos casos, el municipio de Parabino no puede legitimar la tenencia de un terreno dándole un medidor de luz cuando no le pertenece a la persona que lo está pidiendo. Y bueno, entonces son esos casos así. Sí, seguramente el medidor que vos me decís está puesto con ese contenido, es decir, que alguien ha podido demostrar que vivía ahí. Y bueno, y vecinos del barrio quizás utilizan ese medidor para conectarse con esa irregularidad. Pero el municipio no puede dar un medidor en un terreno que no le pertenece al solicitante, salvo los casos que acabo de decir, porque estaría legitimando la posesión de tierras ajenas. Es como salir de tu casa a trabajar y cuando volvés a una persona adentro que pedí un medidor, el recipiente es mío. Bueno, no, no estabas. Bueno, no es suficiente, ¿no? Hace falta probar algún otro requerimiento para poder acceder a un medidor de esa calidad. Por esto, también en este barrio se ha decidido poner todos los medidores, digamos, en una esquina. Claro, quizás el titular del inmueble de esquina, o aquel que tiene esa posición, en esa esquina ha podido demostrar que tenía condiciones para acceder a ese tipo de medidor. Pero los que lo rodean a ese lote, seguramente no. Entonces, es imposible acceder a un medidor en un lugar donde la relación entre el que pide el medidor y la relación con el inmueble no tiene ningún sentido. No tiene una lógica jurídica, ¿se entiende? Juan Manuel, ¿y la responsabilidad de que eso sea seguro, que tenga una buena instalación, ya depende de la cooperativa? No, no, la seguridad es de la persona que, a sabiendas que no tiene un medidor, hace una conexión precaria en un medidor que no le pertenece. Digamos, la seguridad es, digamos, de la persona que, sabiendo que no tiene un medidor, con una tenencia legítima, se pone en modo electricista, es un acto, digamos, privado en ese sentido. Tiene que ver con, ya te digo, no digo que no esté justificado, que en algún caso esas personas necesiten también la electricidad, no estoy diciendo que no sea un servicio esencial, no estoy diciendo eso, pero, ya te digo, ni la cooperativa ni el municipio de Pergamino le puede dar un medidor a una persona en un lugar que no le corresponde estar, porque estaríamos legitimando la tenencia de un tercero en un lugar que no le corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!